Muy bien, la intención con este video es que podamos ver cómo es el proceso de lo simple del conocimiento del lugar hasta llegar a la conclusión de la casa. La intención que tiene el proyecto es poder hacer la casa según sus gustos, según los gustos suyos y de su familia. Y entendiendo eso, vamos a tomar el camino más conveniente a nivel de precio y estructura, para así tomar cada una de las decisiones aquí en el trajero. Entonces, hay un factor muy importante en esta primera etapa, y lo voy a decir muy brevemente, el terreno. Cómo podemos entender la topografía que ya tiene el lugar allá en Jarabacoa, cómo podemos entender cómo se mueve el sol alrededor de la orientación del lugar, cómo se mueve la brisa y cómo tenemos los suministros del agua. También entender que el objetivo de la casa es un objetivo mixto. Vamos a tener esta casa en Jarabacoa, para nosotros venir de vacaciones, ok, una, dos, tres veces al año, pero eventualmente, quizás en el futuro, también se pueda rentar por los medios, por Airbnb, los booking, diferentes medios, para poder tener rentabilidad económica, utilidad económica de esta construcción. Entonces, entendiéndolo así, vamos a definir algo. Es importante que la casa, pues entonces se integre a ese entorno. Por ejemplo, en un entorno como este, lo importante es que si conceptualmente lo entendemos la casa como una caja, ok, como un espacio primario, esta caja pueda interactuar eventualmente con lo que es el entorno y tengamos una integración tanto del sol como de la brisa, así como también de la parte diurna de la casa, como de la parte nocturna de la casa. Entendiendo que estos dos elementos son elementos opuestos. Hay zonas en donde vamos a tener la zona pública de la casa y zonas donde vamos a tener la zona privada de la casa. Normalmente se define como el día y la noche. Y en el centro de este elemento, pues entonces vamos a tener lo que son los espacios semipúblicos, la entrada a la sala. Nosotros automáticamente entramos a la sala, tenemos la opción de un lado hacia el otro. Ahora, entendiéndolo así, también es importante que esta casa, pues aproveche los puntos principales que tiene el entorno. Si se fijan en la foto, bueno, en la foto no se ve tan clara, pero en la foto tenemos una visual muy importante. Entonces, esa visual la debemos de abrir hacia la casa. De manera que la casa, ok, en cualquier posición de contemplación, como un comedor, ok, como una cocina, que son espacios donde vamos a estar mucho tiempo, pues podamos disfrutar de lo que hay en ese entorno. Que cuando estamos en la habitación y nos despertamos, pues también podamos disfrutar de lo que brinda el lugar. De manera que el lugar, que es todo este entorno que tenemos alrededor de la foto, pues también entre a la casa y se dé una integración. Esto no quiere decir que la casa sea más cara. Esto quiere decir que estamos aprovechando la condición del lugar para poder darle más calidad de vida a la casa. Entendiendo que también tenemos en ese entorno, en esa casa, con elementos que son importantes, como son los árboles. Los árboles, ok, que brindan sombra, ok, que brindan claridad, que brindan parte del entorno. Entonces debemos de mantenerlo de manera que esta casa eventualmente, pues se adapte al entorno y podamos tomar en consideración esto. Ahora, eso por un lado. Viendo panemáticamente, eso es lo que vamos a aprovechar del entorno en función al sol. De manera que los espacios que son muy húmedos, lo coloquemos directamente al sol. Y este sol, ok, lógicamente le dé directo, elimine la humedad que se da en este espacio húmedo. Y a la vez de eliminar la humedad, pues sirva de escudo para los espacios que sí necesitamos que sean más fríos. Ok, como la sala, sala comedor y habitación. Entonces esto va a ayudar también a la orientación de la casa. Entendiendo que el objetivo principal es que la casa disfrute de ese entorno, porque estamos en un entorno verde, montañoso, en rabaco. Entonces, ya viéndolo así, también tenemos que ver la inclinación de la casa. O sea, si podemos entender la casa como una inclinación, vamos a entenderla así. Que eventualmente ese terreno va a ser inclinado, ok. Y que siendo inclinado, debemos de nosotros adaptar la casa, adaptar la casa al terreno. De manera que esta casa sinuosamente vaya bajando, ok. Y al ir bajando, pues se dan espacios, tanto en la parte de arriba de la casa, como lo vamos a ver, que es donde tiene la mejor vista, como abajo. Entonces, conceptualmente, esta es la posición de la casa. También entender que aquí, en esa inclinación, también va a bajar el agua, ok. Y como va a bajar el agua, pues tenemos que elevar la casa en ciertos puntos bajos. Y cuando llueva, entonces el agua no entre. También entender que esa inclinación, como la estamos adaptando, nos vamos a buscar la mejor ubicación para que se logre la vista, conceptualmente hablando de los espacios que tienen mucha contemplación. Y para que también esos puntos de altura, donde la casa es más alta, al llover baja, pero también los puedan usar como espacios de ocio. Cuando dividimos la casa, por ejemplo, en dos niveles, conceptualmente hablando, en dos niveles, pues entonces la huella de implantación en el primer nivel es menor. Y al ser menor, pues entonces tenemos más cantidad de espacio, de patio, en el terreno. Entonces, llevándolo así, vamos a decir que conceptualmente eso es lo que va. Luego de ahí, de entender este lugar, de entender el sitio como tal, pues vamos a tener un programa de áreas, donde vamos a ver que vamos a desarrollar dos habitaciones, con dos baños, sala, comedor, cocina, ok, un área de piscina. Y vamos a buscar los elementos que son más jerárquicos para la distribución de esta zona. Este terreno, vamos a decirlo así, que tiene distintas formas de cómo dividirse. ¿Ok? Aquí vamos a buscar la más conveniente, que vaya con relación a la orientación del espacio del sol, que vaya con relación a las vistas que tenemos, a la separación de los espacios diurnos nocturnos, al entorno de los árboles que son importantes, y al nivel de inclinación que tiene el plato de poesía en la zona. Entendiendo que nos vamos a adaptar nosotros al terreno, no al terreno a nosotros. ¿Ok? Y así podemos mejorar el precio a través de un concepto abierto. El concepto abierto, ok, y lo que realmente va a generar que estos espacios, aunque tengamos medidas estándar, pues se perciban más grandes. ¿Ok? Eliminando esa cantidad de emisiones que normalmente son necesarias. Por ejemplo, antes, entendía, o antes todo en algún momento hicimos una casa, y antes a la casa le ponían tantas emisiones que parecía un laberinto. Entonces, esta condición hacía que la casa realmente se perciba más pequeña, se sienta más pequeña, y a la vez sea un poco más cara. Aquí lo que estamos haciendo es, a través de un concepto abierto, es poder abrir los espacios, abrir los espacios hacia el exterior, de manera que esta apertura lo que hace es que cambia el tamaño de la percepción de la casa, y la casa se siente más grande. Pero con el mismo método de construcción. Entonces, esto mejora el precio y eleva la calidad de vida. Ahora, esta distribución debe de acorde según los gustos suyos, los gustos de su familia. Y es muy importante que la casa sí plantee una especie de mimesis. O sea, que podamos usar las tonalidades y tipo de materiales y tipo de colores de la zona, de manera que al entender la plástica de la casa como parte del mismo contorno, del mismo paisaje, pues la casa es una casa paisaje, y no es una casa tradicional, en donde no hacemos contacto, sino que no integramos. Y así el terreno toma valor. ¿Ok? Y la casa por ahí. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Entendiendo así, vamos a ver un primer programa diario. ¿Ok? Muy bajo. Comenzándolo con este primer programa diario. ¿Ok? Lo hicimos a mano. Aquí, en el programa diario, si se fijan, podemos estructurar la casa básicamente por zonas. En donde vamos a tener, como yo les decía, una zona central. ¿Ok? Que era zona donde realmente entramos a la casa. Esa zona central nos da la opción de poder pasar a los espacios que son nocturnos, o privados, o los espacios que son diurnos, o semi públicos. Y de esa manera, pues entonces podemos separar las actividades. Aquí podemos estar durmiendo, por ejemplo. Y eventualmente, aquí podemos tener una actividad. Pero los dos puntos son tan distantes. ¿Ok? Que no permiten, ¿Ok? Que uno interfiera con el otro. De manera que el ruido, ¿Ok? Se vaya tapando. Y así se dé la tranquilidad. Que aunque la casa tenga varias actividades en el día o en la noche, pues se puedan diluir. Y de esto se trata. De poder sonificar. Ahora, importante también entender la casa como un ente que eventualmente va a tener muros cerrados y también va a tener muros abiertos. ¿Ok? Muros que realmente permiten la visibilidad, ¿Ok? La continuidad. Y que el entorno, a nivel del paisajismo, eventualmente entre y salga. Conceptualmente, esta es la casa. Ahora, siendo así, pasamos también a la parte del esquema número 2. Aquí lo vemos en plan y mentalmente. Vamos a verlo en altimetría. ¿Cuál fue la intención? Entonces, le voy a explicarle. La intención de la casa era que, entendiendo que el terreno era inclinado, pues eventualmente también podíamos entender que esos espacios sociales los podíamos subir arriba y generar una gran piscina arriba. De manera que esta piscina que se genera arriba esté aporticada por esa vigueta. ¿Ok? Y desde abajo de la sala, que es el espacio principal, central de contemplación abierto, se pueda percibir un techo con el caustic de la piscina. Muy importante. Entendiendo que el área social de arriba era la que va a tener la mejor vista del lugar. Que es lo que estamos planteando. En este lugar, lo que estamos planteando es poder integrarnos con la casa. Entonces, más para adelante ya lo vamos a ver en un esquema, ya el modelo TDD. Pero me interesa que lo veamos y que lo entendamos así. Entendiéndolo así, pues entonces vamos a tener una altura definida que se va adaptando al suelo. Luego de ahí, vamos a pasar a la planimetría del segundo piso. En donde conceptualmente hablando, no sé si lo veo muy claro aquí. ¿Ok? Conceptualmente hablando, vamos a centralizar todo el peso de la casa en el centro. Donde los puntos de apoyo van a ser principales. Y en la parte derecha vamos a tener la área yurna. Y aquí la de andu. Y así vamos a separar los servicios. ¿Ok? Ahora, por otro lado, ya entendiendo esto, vamos a pasar estos datos a medida. Es importante que las medidas vayan ya acorde con los espacios. Con la cantidad de personas que vamos a tener. ¿Ok? Tanto el tema de la habitación, con el flujo de los baños, como la cocina, como la área de servicio. ¿Ok? Entonces, como la parte del mantenimiento y el segundo piso. Las medidas son importantes porque van en función a la ergonomía que van a tener los muebles. Una forma de auditar si las medidas están correctas es imaginando cómo no podemos mudar. Normalmente no lo tomamos en cuenta. Y el primer paso muy importante es que esta casa del bloque de acceso no vamos a mudar. Entonces, si los muebles pueden entrar, una cama quincea puede entrar de una manera natural, sin tener que romper nada. O sin tener que romper una ventana para poder entrar. Si podemos entrar la nevera, la estufa, el fregadero, la lavadora. Si podemos entrar un sofá, un piano. Si podemos entrar y salir de una manera natural. Y circular la casa quiere decir que todas esas medidas sí van por buen camino. Ya que la parte funcional, ¿ok? Va a ser muy subjetiva a los muebles. ¿Ok? ¿Cómo estamos pensando los muebles? ¿Para qué cantidad de personas? ¿Y cómo lo vamos a distribuir en el espacio? De manera que en los puntos de contemplación, como son las salas, como son las cocinas. Ok, sí podemos tener un espacio abierto. Que es donde normalmente vamos a estar más tiempo. En un pasillo, en la transición de un pasillo de una escalera. Por ejemplo, en la transición de un pasillo de una puerta. Pues normalmente el tiempo es muy corto. Pero en la actividad de la cocina, cuando estamos cocinando, el tiempo es grande. Entonces, ese tiempo debe de estar disfrutando de un espacio. Para que la percepción de la casa sea más grande. Lo mismo pasa cuando nos vamos a beber un café en la sala. ¿Ok? Pero sin embargo, la percepción de baño es muy corta. Entonces, según el tiempo que vamos a estar en cada espacio. Entonces, abrimos el concepto abierto o cerramos. De manera que en esos puntos donde se ha cerrado. Pues sí nos sirva para estructurar la casa. ¿Ok? Para estructurar. Ya que estamos hablando de la parte de estructura. Vamos a verlo también esto a nivel de altura. A nivel de altura, si se fijan lo que conceptualmente hemos hablado. En este tema vemos cómo va a ser la trayectoria del tema de la piscina en el techo. Es muy importante que la casa como tal tenga un gesto diferencial. Ya que con el tema de que el objetivo eventualmente se ponga en alquiler en Airbnb. Es fundamental que cuando las personas entren a Airbnb a poder ver la casa aparte de disfrutar del entorno. Pues sí disfruten de una estructura que sea diferente. Normalmente cuando vamos a orientar una casa por internet lo que estamos buscando es la mejor pero de la zona. ¿Ok? Que tenga algo memorable en donde nosotros nos genere un recuerdo. Y por ese recuerdo porque es algo diferente. Porque tenemos un techo con una piscina que se ve desde abajo. Que tiene una contemplación. En medio de un paisajismo. Pues estamos dispuestos a pagar un poco más. Y ahí podemos lograr elevar el costo de renta de este inmueble. Y al momento de venta también. No porque la casa costó más a nivel de cantidad de materiales. Porque es una casa básica en ese sentido a nivel de costo. Sino por la distribución del concepto de diseño. Si entendemos el objetivo podemos entender cuáles son las cosas que tenemos que reforzar. Y cuáles no. Ahora, en este caso el objetivo es mícito. La prioridad es para que la casa sea según sus gustos. Pero eventualmente es posible que se desdara. Entonces, en función a esta piscina. Pues vamos a tener todo un segundo piso también con un área de desgrasa. Aquí al lado vamos a tener la parte de los equipos y también la parte del chelón. Y toda la casa normal se traicionará. Ahora, ¿cómo se entiende esto? ¿Ok? Que es lo que voy. Lo vamos viendo por partes. ¿Cómo se entiende esto ya a nivel del amolamiento? El amolamiento lo vamos a manejar en este sentido. ¿Ok? Si se fijan. Son dos habitaciones. En donde tenemos la iluminación indirecta de la parte totalmente abierta. Tenemos el closet. Y tenemos los baños en la parte central. Ahora, en la parte abierta. Como vamos a entrar por aquí. Pues el acceso que estén nos inclinados. Pues vamos a tener un gran salón con doble concepto abierto. Y a mano derecha. Entonces la cocina y los servicios. Ahora vamos a ver cómo fuimos desarrollando esto a nivel de plástica. Vamos a tener un poquito de plástico. Y ya vamos a pasar a un modelo de servicio de imagen. Es fundamental que la casa como tal pueda, vamos a ver si me pueden ayudar con la cámara, que la casa como tal pueda absorber, vamos a ver, absorber lo que es el entorno. En este entorno, por ejemplo, en ese entorno, vamos a ver si le puedo dar una pausa. En ese entorno, lo que se busca es que la textura de la casa no va a contraste, sino que se vuelva a una mimesis. Vamos a poner un ejemplo muy básico. Ustedes han visto muchas veces lo que pasa con algunos animales. Por ejemplo, con el pulpo, con el camaleón, cuando el pulpo o el camaleón o los lagartos están en las ramas de una mata, una forma de ello no destacarse es asumir el color, asumir la forma y la textura del entorno. Siendo así, a nivel visual, pues entonces no se nota en el sitio y ya es parte del sitio. Pero si ese lagarto de repente fuera un punto rojo en un encendido verde, pues se nota. Entonces ya no es parte del sitio y puede ser afectado. En las casas funciona igual. Es importante que la contextura, la forma, la medida de la casa y también la materialidad que va a tener la estética de la casa, pues vaya acorde con este entorno. Entendiéndolo así, vamos a dar un primer paso. En un primer ejercicio, vamos a tener un esquema muy básico que es así. ¿Lo ven? Si se fijan, aquí no estamos tomando en cuenta el entorno. Si no, sencillamente, y andamos de aquí. Y aquí en el entorno, la materialidad que estamos tomando es el color de los árboles, el color de las piedras, la geometría adaptada a la inclinación y los espacios abiertos según los puntos de vista focal. Este fue el primer ejercicio. Lo que buscamos es definir una entrada central, como yo lo explicaba en el modelo, y también aprovechar la altura. De este modelo, lo fuimos contrastando y lo evolucionamos a él. Ok, en donde ya en este modelo, ya si vemos, ya la posición de los árboles, ya podemos, por ejemplo, notar cómo funciona con el entorno. Ya podemos notar la escala y también podemos definirlo. Ahora, hay algo muy importante que lo voy a mostrar ahora, ok, que es cómo podemos lograr la parte de arriba del techo. Esto es muy importante, porque en ese techo, que vamos a tener una balanda de cristal, si se fijan, vamos a tener un concepto abierto, pues vamos a denotar el espacio que le va a dar el gesto a la casa, que va a ser el diferencial a nivel de mercado. Y eso es muy importante, porque esto es lo que hemos logrado. Lo vamos a ver, por ejemplo, aquí. Aquí, en este modelo que presentamos ya, que es la parte, fíjense, cómo ya en esta evolución, sí podemos definir claramente cómo es la casa. Ok, vamos a mantener el entorno con una iluminación indirecta, vamos a mantener todo el paisajismo de afuera, vamos a mantener la piscina como un elemento muy importante de contemplación, ya que es una área social abierta en el techo de la casa, duplica el tamaño de la casa a nivel de metraje, ok, pero no a nivel de costo, porque estamos aprovechando la altura. Entonces, aquí nos tenemos que manejar así. Las sombras van a ser un elemento muy importante, ya que el sol se mueve de una manera diferente en el día y en la noche, y vamos a mantener las áreas diurnas, las habitaciones, un espacio abano. Todo esto va a comunicar el gesto de la casa. Y a nivel de uso, muy importante ver que la materialidad de las piedras va acorde con la materialidad del entorno. Y eso hace que la casa parezca que nació del sitio. Esto no quiere decir que la casa sea más cara, ok. Esto sencillamente lo que quiere decir es que estamos desarrollando la casa por el camino más conveniente. Esto básicamente lo que se llama es un P1. Ya toda la información para poder desarrollar a nivel de construcción, este primer esquema, ya está contemplada en los PDF de los planos y en los chips de cada uno, de la planta, sección de elevación de cada cosa. Pero lo que me interesa que veamos es cómo de una idea muy básica, ok, de una idea muy elemental del entorno, pues podemos pasar a un resultado que todavía está en proceso de trabajo, pero que ya se puede entender el mensaje. Muy bien, esta es la intención del video. Yo espero que si tienen cualquier pregunta, por favor, no dejen aquí para ver. Vamos a seguir trabajando y evolucionando este proyecto. Ya más adelante, ok, vamos a subir otras imágenes ya de la parte de adentro, de atrás, ok, de la casa. Y vamos a mantenerlo un poquito más de esa idea. Mi intención es que esta primera idea es que la puedan entender. Esto es lo que tiene que ver con la parte del P1. Muy bien.